Marcas ¡Vamos, Nico! ¡Listos! ¡Listos! Damos el orden de pistas de la segunda serie de la posta 4x400 varones. Pista 1, Universidad de Santiago. Pista 2, Duoc, Universidad Católica. Pista 3, Universidad del Bío Bío. Pista 4, Universidad Santo Tomás. Pista 5, Universidad Metropolitana. Pista 6, Universidad Católica de Temuco. ¡Resultados! ¡Listos! Salto Triple Dama. Décimo lugar, Dominga González, 9 metros 42. Noveno lugar, Claudia Olmos, Universidad de Valparaíso, 9 metros 58. Octavo lugar, Josefa González, Universidad de Chile, 9 metros 62. Séptimo lugar, Valeria Sancho, Universidad de Temuco, 10 metros 10 centímetros. Sexto lugar, Melisa Fludi, Universidad de la Frontera, 10 metros 30 centímetros. Quinto lugar, Cintia del Río, Universidad de los Lagos, 10 metros 60 centímetros. Cuarto lugar, Francesca Araya, Universidad de los Andes, 10 metros 72 centímetros. Tercer lugar, Marta Herrera, Universidad de los Lagos, 10 metros 75. Segundo lugar, Carla Muñoz, Universidad de Concepción, 11 metros 15 centímetros. Primer lugar, Camila Salas, Universidad Andrés Bello, 11 metros 77 centímetros. ¡Vale, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Favor, despejar la llegada! ¡Nadie se cruza en la meta! ¡Dale, Andi! ¡Dale, Andi! ¡Vamos! 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 Llamamos a premiación a los ganadores.